Desde luego que nosotros ya conocemos a la energía potencial eléctrica ¿Pero qué cosa representa para nosotros la energía potencial eléctrica? Como ya les había dicho, es la energía que presenta una carga, una partícula cargada en un determinado instante, en un determinado punto Claro, por ejemplo, mira, observa, esta carga que tú estás acá viendo que se encuentra ubicada en este punto A entonces presentará una energía potencial eléctrica debido lógicamente al campo eléctrico que se encuentra manifestado sobre la carga y además debido a la fuerza eléctrica con la cual interacciona Entonces, son características usuales con las cuales nosotros podemos determinar o definir lo que vendría a ser una energía potencial eléctrica Date cuenta de que para que tú digas que tiene una energía potencial eléctrica lo que debe ocurrir simplemente es que la carga debe abandonar el campo eléctrico Claro, por supuesto, por ejemplo, acá decimos entonces este de acá es el campo eléctrico y tiene que ser abandonada hasta el infinito y más allá Recuerda que yo te dije infinito No quiero decir que infinito sea un lugar muy muy lejano No, 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 nada que ver Infinito se le llama aquella parte o aquella porción de espacio donde ya no existe campo o sea, a partir de ya el límite de la existencia del campo eléctrico desde ahí comienza el infinito Por ejemplo, imagínate que este campo eléctrico llega hasta este punto hasta esta parte Entonces, de aquí para allá como ya no hay campo eléctrico se le llama infinito ya, por si acaso Muy bien Entonces, ya se ha observado la forma de cómo calcular la energía potencial eléctrica por supuesto Pero vamos a ver una manera más sencilla de poderlo hacer y una manera directa también de poder hacerlo Claro, esto quiere decir o esto sugiere que para que tú puedas hacer ello lo que tú necesitas simplemente es conocer cuál vendría a ser la carga de la partícula estacionaria que produce lógicamente el campo eléctrico La distancia momentánea a la cual se encuentra la partícula por respecto a la otra en un determinado instante Entonces, esa distancia también es totalmente necesaria, ¿no? Diríamos entonces, es la distancia de A, por ejemplo Muy bien, entonces inmediatamente nosotros definiremos y diremos la energía potencial eléctrica en el punto A será igual a la constante de Coulomb multiplicado por las cargas o sea, U la carga estacionaria por la carga que se somete a la energía sobre sobre la distancia a la cual se encuentra alejada dicha partícula Muy bien, entonces estamos viendo acá que esta sería otra forma de calcular la energía potencial eléctrica a partir obviamente de esos detalles Muy bien Y claro, esta ecuación también es demostrativa se puede demostrar también Ya bueno Entonces, en todo caso nosotros veremos de que estamos hablando de dicho campo eléctrico y podemos hallar nosotros la energía potencial eléctrica como tú la estás observando acá Energía potencial eléctrica igual a la constante eléctrica en el aire vacío la carga que produce obviamente el campo eléctrico y la carga obviamente que se ve sometida al potencial eléctrico la distancia a la cual se para obviamente de la partícula estacionaria Entonces, así es como podemos nosotros representar el cálculo de la energía potencial eléctrica Veamos entonces un problemita dice De la figura mostrada calcular la energía potencial eléctrica que posee la carga Q sub cero de seis microcoulom cuando está en la posición mostrada o sea en esta posición nos dice que la carga estacionaria es igual a cuarenta microcoulom De acuerdo entonces vamos a calcular la energía potencial presentada lógicamente por la partícula ¿no? la cual se va a encontrar en esa posición en ese momento Vamos a calcular entonces la energía almacenada sobre la partícula o sea la energía potencial mejor dicho Bueno para lo cual entonces lo que vamos a decir es lo siguiente ¿no? la partícula entonces Q que es la partícula estacionaria por supuesto va a tener una carga equivalente a cuarenta microcoulom claro perfecto entonces esta partícula va a estar bueno sometiendo un campo eléctrico sobre la partícula Q sub cero debido a que la partícula Q sub cero está sobre el campo eléctrico de dicha partícula Q entonces va a presentar una energía potencial eléctrica en ese instante supongamos que está en una posición A esa partícula y bueno la distancia que lo separa es igual a 12 centímetros bueno calcularemos entonces la energía potencial eléctrica pero ahora como un caso especial o sea mediante esta fórmula que estamos observando acá muy bien entonces iremos la energía potencial eléctrica en el punto A será igual como nos dice K por Q por Q sub cero sobre la distancia de A claro eso la constante K vale 9 por 10 a la 9 por Q sub cero K vale 40 microcoblom o sea 40 por 10 a la menos 6 por Q sub cero que vendría según el problema 6 microcoblom o sea 6 por 10 a la menos 6 y esto se va a dividir entre lógicamente la distancia la distancia de A en este caso la distancia vendría a ser 12 centímetros o sea 12 por 10 a la menos 2 muy bien entonces inmediatamente iremos la energía potencial eléctrica en A será igual a a ver a ver tal y como lo podemos observar ahí sería entonces 9 por 4 36 ¿no? claro que sí y 36 por 6 ¿cuánto vendría a ser eso? claro que sí 216 ¿no? ¿sí? ¿estamos de acuerdo a todos? ¿qué dices? ¿puede ser o no puede ser? puede ser ¿no? claro que sí 216 por 10 elevado a la 9 más 1 10 claro que sí porque acá hay un 10 bueno por eso 1 más 1 10 menos 6 4 4 menos 6 menos 2 sobre sobre 12 por 10 a la menos 2 muy bien inmediatamente se me va el 10 a la menos 2 arriba y abajo y te quedará que la energía potencial eléctrica en el punto A será igual a 216 entre 12 ¿cuánto vendría a ser eso? claro ya lo dijiste 18 joules esa sería la respuesta entonces del problema tal y como lo puedes observar de una manera mucho más simple mucho más sencilla mucho más fácil de poder calcular la energía potencial eléctrica ¿no? de una manera rápida y didáctica tal y como lo puedes observar bueno la respuesta nos salió 18 joules ¿dónde estaría la clavecita entonces? acá la luz esta sería la clavecilla por si acaso muy bien entonces ya sabes ¿no? en cualquiera de los casos cuando a ti te pidan calcular la energía potencial eléctrica entonces acuérdate de este caso mucho más sencillo mucho más simple con el cual nosotros vamos a trabajar claro obviamente siempre te van a decir o te van a nombrar el valor el valor de la carga estacionaria el valor de la carga sometida al potencial eléctrico y también tenemos acá la distancia a la cual se pararía ¿no? y con ello obviamente aplicarás la fórmula que estamos viendo desde hace rato ¿no? una fórmula muy simple que es muy recomendable para ti ¿no?